Muy buenas a todos chavales y cintia50, estamos en un nuevo vídeo de ARK Os estoy dejando un clip de Defendiendo el Honor Que nos quitaron el Smalsight y no se donde llamamos el V-Sight Pero esto ya hace mucho Y bueno, quitando esta tontería, lo que vengo a decir Lo primero, ha habido un error en los puntos inis Y es que en la nueva actualización han puesto Lo primero es que se pone de una manera diferente totalmente a la anterior Y el otro apartado es que el punto inis hay que añadirle una cosa más, ¿vale? Que yo los míos, los de mi Discord, los voy a actualizar ahora Cuando subo el vídeo los voy a actualizar Así que eso no os preocupéis Pero de todas formas yo os pongo en la descripción Por si no os enteráis después en el vídeo En la descripción está lo que tenéis que añadirle al punto inis del que os guste, ¿vale? Bueno, el vídeo trata sobre cómo ponerlo Así que os dejo con el vídeo Vale, chavales, para poneros el punto inis lo que tenéis que hacer es meteros en el apartado de la misma carpeta de console variable Yo os digo, no es en console variable, ¿vale? Es en la misma carpeta Para acceder a ella, si no tenéis un acceso directo lo que podéis hacer es meteros en Steam Clic derecho sobre Arc Le dais a propiedades Archivos locales y explorar, ¿vale? Una vez estando aquí lo que tenéis que hacer es meteros en engine, config Y aquí está console variable, ¿vale? El antiguo método, antes de esta actualización que salió hace unas horas Era meteros aquí en console variable y ponéis aquí el inis directamente, ¿vale? Esto da igual si tenéis inis o no Esto no importa, esto mejor ni lo toquéis, ¿vale? Para poneros el inis lo que tenéis que hacer es meteros en esta En base de bisprofile Os metéis en esta Este, como se digo, como un nuevo console variable Se podría decir Entonces os metéis Y vosotros Claro, yo es que tengo un punto inis Que lo voy a copiar un momento Y lo borro Vosotros os lo vais a encontrar así Tal que así Os vais a encontrar todo esto que es muy largo Bastante largo de hecho Lo vais a encontrar tal que así, ¿no? Vale, el primer paso que debéis hacer, chavales Es justo Esto es el principio, ¿no? Pues aquí os va a salir Windows de bisprofile Le vais a dar un Enter Y otro Enter, ¿vale? Que os tengáis aquí espacio Que no esté tocando ninguna de las dos letras Y una vez teniendo el punto inis copiado Que yo ya lo he autocopiado Le dais el control V o pegar, como queráis Y esto va ya a depender de vuestro inis, ¿vale? Si tenéis un inis que no se ha actualizado Un inis que vosotros No habéis editado, por ejemplo, los de mi Discord Yo ya lo he actualizado Y tiene añadido esto Pero la mayoría de puntos inis Que a lo mejor os lo habéis instalado Hace unos días De cuando yo subí este vídeo Entonces A lo mejor no están actualizados, ¿vale? El punto inis Tiene que tener esta sigla Esto al principio Siempre, siempre En todas Todas De lo que peguéis Tiene que estar en todo, ¿vale? Hasta en lo del máximo FPS El limitador En todo Ya os digo Mi punto inis este Es muy de PvP Y es muy cortito Pero en todos Si es muy largo Lo que sea Le tenéis que meter Más CV bars, ¿vale? Y igual Esto yo lo voy a dejar en la descripción Para que lo copiéis Pero de todas maneras Si os queréis A los puntos inis De mi Discord Que son todos legales Ahí os los voy a actualizar Todos, ¿vale? De todas maneras Si tenéis uno que os gusta mucho Y no está en mi Discord O lo que sea Le añadís Le añadís esto Al principio Y listo, ¿vale? Una vez Haciendo esto En este apartado Cerráis Y guardáis, ¿vale? Ahora Yo me voy a meter en el ARP Para enseñároslo Y ya veis Ya vais a ver Cómo funciona Chavales Como veis Me acaba de meter Voy a poner El comando GCM Porque esto es un juego local No leáis lo que pone ahí arriba ¿Vale? Lo que está ahí arriba Del nivel No lo leáis Y como veis Tengo el punto inis De hecho Me voy a meter en el agüita Todo transparente Todo perfecto Podéis disparar Bueno Es que este punto inis Tiene Tiene Que las balas Tiene El flamito Eso no se vea ¿Vale? Pero como veis Está puesto Y para que veáis Que no estoy engañando Estoy dentro del ARP ¿Vale? De hecho Aquí tenéis la fecha Y bueno Grabo el vídeo Que ha sido tal cual El día siguiente Cuando han puesto el punto inis Para Para que no reyes Y bueno chavales Antes de acabar el vídeo Para la gente de Epic Que tenga dudas Es igual Si tenéis alguna duda Tenéis el vídeo De cómo poner el punto inis Normal El antiguo En mi Discord Para acceder Al apartado de La carpeta Donde estaba El console variable ¿Vale? Eh Si aún así No sabéis Eh Si no mal recuerdo Lo único que tenéis que hacer Es meteros En Meteros en ¿Dónde era? Era en Escritor En este equipo Metíais en Archivo programa Por 32 bits Ahí os metíais En En Epic Game En juego Art Survival Y aquí ya es lo mismo Lo único que tenéis que hacer Es meteros en Common Arc Engine Config Y aquí estáis ¿Vale? Ya estáis en el mismo punto Que los de China Así que Si tenéis alguna duda De todas formas Escribidmelo al Discord O a los comentarios Dicho esto Hasta aquí va ahí el vídeo Eh Suscribiros Si tenéis alguna duda Dale a like Y decirlo en los comentarios De todas formas Probablemente suba Otro videíto De cómo hacerlo En Epic Game Depende de cómo venga O algún short Para la gente Se entere Pues mucha gente Ni lo sabe todavía Así que Dicho esto Hasta la próxima Gente